Gracias, nos quedamos ahora con otra noticia, algo de lo que está pasando con estos fríos. La verdad, uno piensa en la gente que duerme en la calle, en la gente que transita en la calle. Anoche se cruzaba, están trabajando los muchachos de Malvinas, dando comida caliente a los que trabajan en la calle o a los que no tienen lugar. ¿Qué es lo que pasa en las escuelas? Que muchas veces hacen de esto, hacen de comedor. Es más, muchas veces conocemos realidades y cada vez son más los chicos que van a los comedores de las escuelas. Lamentablemente, es por la realidad que se vive en muchas escuelas y muchos chicos van, primero por la comida y después para estudiar. Por supuesto, ¿qué es lo que pasa en esta escuela del barrio Las Flores Sur? Está trabajando Pedro para contarnos. Pedro, buen mediodía. Pedro Levi. Hola Analia, buen mediodía para todos. Y una situación que no es la ideal, y viendo la cara de los chicos, esto aún nos golpea más. Son aproximadamente 450 chicos que están con inconvenientes. Aquí en el barrio Las Flores Sur, en esta escuela, una escuela que vienen muchísimos chicos y que sirve principalmente con la educación, pero también como contención. Están teniendo problemas. Tenemos problemas que no tenemos luz, y a causa de no tener luz, no tenemos agua en la escuela. Eso hace de que los chicos no puedan venir a su jornada normal de educativa y en el comedor. Hoy, por ejemplo, tuvieron que suspender parte de lo que es la educación a los chicos. Jornada ampliada se suspendió por el día de hoy, pero venimos reduciendo las horas por falta de luz, porque media escuela está sin luz. Hace bastante, desde el viernes no tenemos directamente ni agua ni luz, pero de hace una semana atrás estamos con una jornada reducida. Jornada reducida, ni agua ni luz, y esto, lo principal, ¿qué es lo que están comiendo los chicos ahora? Ayer y hoy, ración fría. Ayer fue milanesa, un sándwich de milanesa, y esto fue hoy. Que este sándwich es para que los chicos estén toda la jornada acá. Por eso está también la jornada ampliada reducida, porque la mitad de la escuela está con luz. No vino la luz del todo. La escuela tiene los mismos problemas de infraestructura que el barrio. Ni luz, ni agua. Y esto se le da a los chicos cuando necesitan, en esta época de frío, algo caliente en la panza. Sí, sí, esto se le dio, esto fue lo que... es lo mismo que se le dio cuando hubo ese problema con el gas en la cocina centralizada. O sea que el problema, el plan B todavía no aparece en la cocina centralizada. Sigue el problema. Y esto es para que se dé también la jornada ampliada, que tanto publicidad hay. ¿Cómo se puede aprender con esto? Con esto solo, ¿ah? Los padres, ¿qué dicen cuando saben que a sus hijos se les da esto? Se quejan. Por eso le tenemos que explicar que no son los compañeros asistentes escolares. Esto manda la cocina centralizada a la escuela. Acá no se cocina, los chicos comen lo que manda la cocina centralizada. Una solución, y esto es urgente, más con estas bajas temperaturas, y sabemos que los próximos días ya la temperatura es bajo cero. Una solución urgente, como decimos, para esta escuela de barrio Las Flores Sur. Bien, Pedro, sí, la verdad lamentable. La verdad lamentable, cuando uno pone siempre la lupa sobre el trabajo de los docentes, qué hacen los maestros, cuando discuten paritarias a principios de año, también debiéramos acordarnos de esta parte. De que los mismos maestros son los que terminan asistiendo a los chicos, dándoles de comer, y con pocas respuestas a la hora de darles un sándwich frío con una fruta en medio de estas temperaturas. Totalmente. Ahora, no podía ser más oportuna para el comentario. Estamos viviendo una etapa de recambio dirigencial en el gremio de los docentes. A ver, atención. Ya que estamos para hacer los reclamos absolutamente vinculados a la política educativa, a la política salarial, a mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de edilicias, está todo correcto. También ocúpense de esto, porque son ustedes mismos los que están allí, tienen que representar la necesidad de quien está cara a cara con los chicos. Después hay que poner esa cara y decirles, no hay comida caliente hoy, el día que más la necesitas. Muy difícil, muy difícil. Trabajar así es muy difícil. Para los maestros, los padres que se quejan ahora, cocina descentralizada, lo principal, los chicos, después nos vayamos a hablar de violencia y a pedir, es como expectativas versus realidad. O sea, la jornada ampliada, todas las expectativas y esta es la realidad. Hoy no tienen nada para comer. Clavela de 7200, para que tomen nota, seguramente si están escuchando y pueden dar una mano o acelerar todo lo burocrático que haya que hacer para que los chicos cuenten con esa posibilidad.